¿Sabías que nuestro escudo nacional guarda luto después del año 1879 por la guerra con Chile? Al escudo patro lo adornan una rama de palmas y una de laurel frutada con pequeñas vallas de color rojizo. Pero si observas la rama de palmas en la moneda cuñada en el año 1864, verás que todas sus hojas están enteras, mientras que en el escudo de la actualidad las hojas de palmas del mismo lado presentan dos hojas quebradas, las cuales representan a Arica y Tarapacá, que fueron desmembradas del suelo patro. ¡Gracias!